Un anciano plantó un nabo. El nabo creció y creció. Era enorme. El anciano comenzó a sacar el nabo del suelo. Tiró y tiró, pero no pudo sacarlo. Entonces llamó a su esposa. La anciana agarró al anciano. El anciano agarró el nabo. Tiraron y tiraron, pero no pudieron sacarlo. Así que la vieja llamó a la nieta. La nieta agarró a la anciana. La anciana agarró al anciano. Y el anciano agarró el nabo. Tiraron y tiraron, pero no pudieron sacarlo. Entonces la nieta llamó al perro. El perro agarró a la nieta. La nieta se agarró a la vieja. La vieja se agarró al viejo. Y el viejo agarró el nabo. Tiraron y tiraron, pero no pudieron sacarlo. Así que el perro llamó al gato. El gato agarró al perro. El perro agarró a la nieta. La nieta agarró al anciano. Y el anciano agarró el nabo. Tiraron y tiraron, pero no pudieron sacarlo. Así que el gato llamó al ratón. El ratón agarró al gato. El gato agarró al perro. El perro agarró a la nieta. La nieta agarró a la anciana. La anciana agarró al anciano. Y el el anciano agarró el nabo. Tiraron y tiraron, y finalmente salió el enorme nabo. Dulces sueños. Adiós a todos.